¿Qué tal? Bienvenidos a Megáfono, un espacio de rompeviento, televisión por internet y artículo 19. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos de la libertad de expresión en el nuevo sexenio y para eso me acompaña nuestro flamante subdirector Leopoldo Maldonado. ¿Qué tal, Polo? Hola, Ana. Ahora en un nuevo puesto. Muchas gracias. Sí, pues muy contento también con nuevos retos. Precisamente de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y bueno, pues con dos invitados de lujo, Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de CENCOS. ¿Cómo estás? Hola, muchas felicidades por el nuevo puesto. Ay, muchas gracias. Y Miguel Pulido, de Antifaz, maestro, abogado de derechos humanos. ¿Cómo estás? Muy bien. Felicidades por tu encargo y mucho éxito en tu responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, pues es un gran reto, pero vamos a dilucidar cómo va a estar el panorama en el futuro, a ver cómo nos va. Así es. Y bueno, pues entrando en materia, creo que primero hay que hablar sobre cómo vieron ustedes las elecciones. Cuáles fueron las cosas que nos dejaron como con gusto, pero también con melancolía y un sin sabor. ¿Qué fue lo que pasó en torno a la libertad de expresión, pero también en el ejercicio de los derechos políticos? Entonces, ¿cómo vimos las elecciones en todo el país? A ver, yo creo que una cosa en general es que los resultados, vamos, de la elección presidencial hacen que la discusión sobre lo negativo esté invisibilizada. O sea, es tan grande la diferencia entre el puntero y los otros competidores que entonces ha quedado muy poco espacio, muy poco margen para hablar de lo que no funcionó. Hay lugares como el caso de Puebla, de manera muy particular, en donde la elección no fue ni libre ni auténtica, que es lo que dice la Constitución, que cómo tienen que ser las elecciones. Y hay otros asuntos que son muy graves sobre los que se ha discutido muy poco, que es el caso de la violencia política. Es una elección triste, es la más sangrienta de la historia reciente del país y tristemente no se dice nada de eso. Y yo creo que ahí hay un tema que es necesario poner a la mesa. Vamos, básicamente lo que tendríamos que discutir es de qué tamaño es la narcopolítica. La pregunta ya no es si hay o no narcopolítica en el país. La pregunta es de qué tamaño es y cuáles son los grados de influencia. ¿Y qué va a significar para el futuro? Este gobierno no ha dicho nada sobre eso. Y es, bueno, el gobierno que va a entrar el 1 de julio, que diga el 1 de diciembre. Ni el actual. Y ahí yo creo que hay un tema a tomarse en serio. Sí, 134 entre candidatos y personas de funcionarios públicos y partidos políticos asesinados previo a la elección. No hay palabras al respecto, no hay sanciones al respecto. Y algo que a mí me sorprendió mucho fue este programa de John Oliver en el que hace referencia a lo que puede ser la elección en México. Y justo entrevistan a una candidata que posteriormente fue asesinada. Y ella dice lo que tenga que hacer, pues ni modo, sé cuáles son los riesgos y posteriormente fue asesinada. Es algo sorprendente. Sí, claro. Y en el mundo se están dando cuenta de, digamos, otra vez el mundo como esa entidad. Pero bueno, fuera es un escándalo lo que pasa en México con tantos asesinatos. Y fue completamente invisibilizado en las campañas. Y post-electoral también, ¿no? Y lo que pasó con periodistas, Ixchel. Sí, no, las agresiones contra periodistas en contexto electoral siguieron, ¿no? Los asesinatos a periodistas continuaron. Y justo lo preocupante es que ninguno de los candidatos, ni ahora el actual presidente casi electo, porque todavía el tribunal no le da su mayoría, tampoco hablaron del tema. Y como mencionabas, en un país democrático no podríamos hablar de estas cifras sin voltear a ver, sin creer que tenemos una libertad de expresión total, o por lo menos decirlo así, si tenemos tantos periodistas asesinados, tantos periodistas agredidos, tantos candidatos asesinados, ¿no? Y parece que no sucede, ¿no? Esa es la cuestión. Que tenemos un nuevo gobierno, sí, hay muchas cosas que celebrar. Mucha gente está todavía de fiesta, pero también exigir qué va a pasar con estos temas, ¿no? Uno esperaría que esto fuera distinto con este gobierno. Sí, digo, definitivamente en 2017 asesinaron solo en un mes a tres periodistas y asesinaron a 12 periodistas en todo el año, ¿no? Y creo que sí merecía las palabras de los candidatos decir qué van a hacer para garantizar que la información fluya en la sociedad. Y durante el periodo electoral también asesinaron. Ajá, exactamente. Digo, ahorita ya llevamos cinco periodistas asesinados en lo que va del año. Es algo muy preocupante. Pero reconociendo que México sigue siendo el mismo después del primero de julio, con un cambio que la gente ve como positivo, ¿qué es lo que tendríamos que esperar en términos de libertad de expresión, Miguel, en lo inmediato? ¿Cuáles serían las acciones que se tendrían que vislumbrar para decir este es un gobierno distinto? Hay una particularidad en lo que está sucediendo. No sé cómo lo estén percibiendo ustedes, pero el gobierno entrante está mucho más presente que hasta pareciera que es el gobierno en funciones. O sea, es el gobierno recientemente electo, ¿no? Y ha dado más conferencias de prensa que Peña Nieto juntos en los seis años. Eso es impresionante. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta esa particularidad, esa singularidad en la que estamos inmersos, yo creo que este gobierno puede hacer algo también por su propia dinámica interna. O sea, el gobierno que entrará a partir del primero de diciembre tiene una base social como no habíamos visto. O sea, es un gobierno con mucha legitimidad, pero además con mucha conexión con sus bases. O sea, sus bases no solo fueron votantes, son activos defensores de un proyecto político. Y lo que estamos viendo, y con esto contesto a tu pregunta, Ana, es un mensaje de Andrés Manuel como mucho más incluyente, diciendo que él va a gobernar para todos, se está reuniendo con los que eran sus adversarios, no necesariamente partidistas, pero sí en lo ideológico, los empresarios, con gente así. Y ahí me parece que el mensaje que está mandando es, se acabó el debate, se acabó la confrontación estéril, y yo creo que las bases no se han ajustado. Y ahí yo creo que eso es algo que podría hacer este gobierno, ¿no? jugar con las formas, déjenme decirlo así. O sea, aprovechar esa legitimidad que tiene y tratar también desde ahí de construir una nueva cultura política que dé paso no a la descalificación, sino al debate, a la confrontación de ideas, a la articulación de argumentos, que es una cosa que no tenemos. Y la segunda cosa que creo que puede hacer inmediatamente este gobierno en cuanto empiece la legislatura, o este proyecto político, que eso será en septiembre, es decir qué van a hacer con el tema de publicidad oficial. O van a hacer algo en el plano legislativo, o por lo menos tendrían que decir que van a hacer algo en el plano presupuestario. Pero ahí, si este proyecto político no dice, esta boca es mía, y así vamos a entender uno de los temas que más daño le han hecho a la democracia, a este país, a la libertad de expresión, que es la relación perversa medios-clase gobernante, yo creo que esa promesa de cambio tendrá su primera abolladura. Es que es impresionante, ¿no? Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Sobre todo quienes estamos en esta mesa en diferentes espacios, desde diferentes organizaciones, con diferentes aliados. El problema, el nido de la serpiente en materia de libertad de expresión, que en buena medida explica la violencia física y psicológica contra los periodistas, que es cotidiana en este país, es cómo se ha estructurado la relación económica prensa-gobierno, ¿no? En donde prácticamente la gran mayoría de los medios, evidentemente, rompe viento, ¿no? Por eso podemos hablar de esto. Por eso podemos hablar de esto. Libre e independiente. Se sienten maniatados por el no pago para que me peguen, pero del otro lado viene el te pego para que me pagues. Y entonces, por eso la relación perversa. Y nos parece que es el nido de la víbora. ¿Qué tendría que desarticularse? ¿O qué mensaje tendría que mandarse, Che, de inmediato? No, yo sí creo que, bueno, tiene mayoría morena en diputados y senadores. Y en principio tendría que echar para atrás la ley de publicidad oficial o la ley chayote, ¿no? Que la pasaron como para variar, como hacen nuestros legisladores, sin importarles que todo el mundo les dijera que una pésima idea. Y que justo regula esta relación horrorosa que tienen los medios con el gobierno. Y la verdad, creo que en esta ocasión tienen un gran punto en el que pudieran hacerlo porque tienen mucho apoyo popular, ¿no? O sea, sí creo que pueden echar para atrás algo y aunque la prensa les pegue porque les cierran la llave del dinero, por lo menos en este primer año no van a perder el apoyo popular, aunque toda la prensa se les vaya encima. Es lo que yo creo, ¿no? O sea, sí tienen como una base, como decía Miguel, muy trabajada, que aunque todos los periódicos empiecen a pegarle al gobierno de Andrés Manuel o todos los medios o todas las televisoras empiecen a pegarle, no van a echar para atrás este apoyo que tienen. Bueno, lo vimos claramente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pagó miles de millones de pesos para publicidad oficial. Y eso no hizo que la gente lo quisiera. Literal. ¿No? Al final vimos también cómo justo las benditas redes sociales hicieron una contranarrativa frente a la posición de bondad y de mover a México que estaba posicionando los distintos medios de comunicación. Y lo bueno también cuenta. Y una cosa que, o sea, en los temas de austeridad, Miguel, o sea, Andrés Manuel ha venido diciendo que va a ser austero, que va a reducir los gastos, que va a quitarle las pensiones a los presidentes, etcétera. Pero publicidad oficial no ha mencionado nada y es un gasto superfluo del gobierno que al final, pues, tendría que ser una de las primeras cuestiones que tocó. Porque además durante la campaña se habló de el sobre ejercicio en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud en materia de publicidad oficial. Y se quedó totalmente ausente el tema. Si ustedes recuerdan, las campañas del 2006 y del 2012, el tema de los medios estuvo en el centro del debate. Tan estuvo en el centro del debate que cada una de esas elecciones dejó una reforma en materia político-electoral que tuvo una discusión sobre los medios, incluso con modificaciones constitucionales sobre este tema. Es muy particular que en esta ocasión no haya estado el tema en las campañas. No estuvo el tema en las campañas. A mí me parece que el... Para ponerles un dato. Las pensiones de los presidentes cuestan más o menos por el orden de los 45 millones de pesos al año. Más o menos, ¿no? Depende con las calcules, etcétera, ¿no? Que se integras al staff o no, etcétera. Peña Nieto se gastó 47 mil millones de pesos en publicidad oficial. Es decir, la publicidad oficial es mil veces más que el tema más repetido como argumento de austeridad. Cancelar las pensiones a los expresidentes, que a mí me parece fenomenal que se las cancelen. Pero... Pero es una gotita comparado con el mar que se gasta en publicidad oficial. Claro. Entonces, no han dicho nada. No han dicho nada de qué van a hacer. Y a mí me parece que es evidente que hay un nuevo acuerdo entre los medios dominantes y el proyecto político entrante. Y si ese nuevo acuerdo sigue basado en el intercambio de dinero y de favores, pues la promesa, insisto, la promesa de cambio tendrá su primera bolladura. No puedes trastocar el régimen, que es lo que han prometido que van a hacer, y no tocar el sistema de comunicación política. Ahí no hay democracia, pues. O sea, es un factor, es un resabio de autoritarismo el tema de la publicidad oficial en México brutal, que nadie ha querido mover. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el incentivo? Yo diría, y se las haría a los dos, ¿cuál es el incentivo para que cambie esta situación? Si puedes tener el control absoluto de los medios de comunicación, o casi absoluto. Si puedes tener el control de la narrativa de esta manera. Si puedes abrir la llave del dinero de manera totalmente discrecional. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que cambie? O sea, yo lo ubicaría en dos partes, para el gobierno en términos de su proyecto político, pero también si hay una demanda, digamos, mayoritaria de las bases sociales de este gobierno para que eso cambie realmente. Si hay un interés real en eso, si forma parte de la agenda de las bases sociales, que son heterogéneas, tampoco la veamos como un ente monolítico, ¿no? Pero, ¿cómo podemos medir eso? Yo creo que no hay un incentivo, pero tampoco menos lo habrá si nosotros no empezamos a exigir que lo haya, ¿no? O sea, si nosotros no vemos en esa relación que este gobierno puede perder legitimidad y puede dejar, o sea, abierta esta llave de miles de millones de pesos y gastar todo ese dineral en algo superfluo, como bien decía. Y nosotros, como ciudadanía, no somos lo suficientemente críticos con este nuevo gobierno y decirle, a ver, usted es parte de ese cambio y de esa cuarta transformación que tanto prometes hacer, ¿no? O sea, para llegar a tu cuarta transformación, también está incluida esta relación perversa de los medios de comunicación, donde no solo están coartando la libertad de expresión, la libertad de información, sino también se está gastando un dineral, ¿no? Yo creo que hay una forma de entender lo que va a pasar con los medios a partir de la reflexión de, ¿van a utilizar los medios para los propósitos de su proyecto político o van a utilizar los medios para la construcción de una nueva sociedad democrática? O sea, porque si no dejan, vamos a decirlo, si no dejan atrás la antigua cultura periguista de relacionarse con los medios, ¿por qué te sirve relacionarte con los medios sobre las bases actuales? El mejor ejemplo para mí es el tema de Aristegui y su salida al aire. Reveló el nivel de comunicación que existe entre el gobierno y los concesionarios. Más allá de si la despidieron o no por el tema, lo que es evidente es que hay comunicación entre las personas en el gobierno y los concesionarios a propósito de los temas sensibles y de crítica. Eso está fuera de duda. Y que no debería existir. Exacto. O sea, ¿qué tendría que estarle diciendo? ¿Qué sí se publica y qué no? Entonces, ahí es en donde hace falta una definición clarísima del gobierno. En el tema presupuestario, sí. ¿Cuánto dinero sí y cuánto dinero no vas a entregar a los medios? Eso es un asunto. Pero también en el tema de la relación misma con los medios. ¿Se van a acabar las llamadas a la redacción? ¿Sí o no? Claro. O sea, ¿cuál va a ser el nuevo tono? Deja tú las llamadas, el editor gubernamental dentro de la redacción. Está más descarada. El goalkeeper. Ahí hay un tema denso y no han dicho nada. No han dicho nada. Es que no les conviene. No. A ver, es que está en bandeja. O sea, ¿quién va a querer perder ese poder? Y a la luz de lo que pasa en Brasil, de lo que pasó, bueno, con este monstruo que es Soglobo, o sea, de Venezuela, ¿cómo vas a querer cambiar eso? Y yo creo que, conectando un poco esto, ellos han hablado de un proyecto de transformación de justicia transicional. Y tal vez, en su idea, y tal vez por esto es algo como estratégico no hablar de la publicidad oficial, porque impulsar un mecanismo de justicia transicional les puede significar enfrentarse a actores políticos poderosos que también tengan la capacidad de pagar a los medios de comunicación. Pero creo que no podemos verlo separado. O sea, no podemos ver el nivel de impunidad que se vive en el país, el nivel de corrupción, sin reconocer que las narrativas que se han impulsado constantemente con la publicidad oficial como instrumento, pues al final mantienen el establishment, el status quo. En ese sentido, ¿qué es lo que podría hacer un gobierno impulsando políticas de justicia transicional sin tener de la mano a los medios de comunicación? ¡Ay, manita! En el mejor escenario democrático del deber ser. En el mejor escenario democrático. Le corta la llave al dinero, pero impulsas una política de pacificación radical, ¿no? Como plantea Olga Sánchez Cordero, con legalización del mercado de drogas, con justicia transicional, comisiones de la verdad. ¿Cómo haces ese binomio complejo? Es que a mí me parece que hay una clave en la pregunta de Ana Cristina, es si tú dejas el control que tienes sobre los medios, o sea, el modelo actual. A la naturaleza no le gusta el vacío, ¿no? Entonces, ¿quién se va a ir a montar sobre eso? Y la posibilidad real de que los adversarios políticos de Andrés Manuel traten de llenar el vacío de los medios es cierta, y que desde ahí te golpeteen, ¿no? Entonces, es que es complejo entender hacia dónde nos vamos a mover. Porque tampoco hay bases sobre las cuales construir. Es decir, si hubiera 20 proyectos como este emergiendo en simultáneo, uno diría, bueno, hay un mercado, está vigoroso, el sistema de comunicación política tiene muchos actores. No existe. No existe porque nunca se creó. Los medios son vividores del presupuesto público en su grandísima mayoría. Entonces, no es fácil identificar lo que pueda emerger. Y pensándolo así, ahora sí, volviendo a lo de la justicia transicional, a mí me parece que sí necesitas una alianza con los medios para colocar tu nueva narrativa. Una alianza dentro de los márgenes de lo permitido. Una alianza democrática. Pero sin los medios no vas a poder montar una nueva narrativa ni vas a poder entrar en un proceso de pacificación. Pues sí, justo en un país tan polarizado como este, ¿no? O sea, como bien decías, esos espacios probablemente los tomarán los adversarios, probablemente tendrán dinero para pagarle a estos medios de comunicación. Y pudiera ser que todas estas ideas y todas estas propuestas que tiene el gobierno se queden solo en eso. Porque además, justo en un país como el de nosotros, los medios de comunicación tienen un poder tremendo, de incidencia tremenda. Pero también tenemos esta base social de la que iniciamos hablando, las benditas redes sociales, que pueden y que al final están siendo la contranarrativa a estos medios de comunicación. O sea, creo yo que no se puede ver como una amenaza el democratizar a los medios. Creo que al final el gobierno sí tiene que apostarle justo a la democratización de los medios porque al final el hecho de que se mantenga todas las relaciones o el sistema económico de medios en la opacidad y que no haya realmente un compromiso de los medios con la ciudadanía permite que esto suceda. Creo que en la medida en la que los medios se mantengan en una posición independiente, reconociendo que son empresas y que tienen intereses, es en la medida en la que la sociedad va a recurrir a ellos. Porque realmente ahora los jóvenes no recurren a los medios de comunicación. Tradicionales. Sí, tradicionales. Justo por ahí creo que podría ser el cambio. O sea, que como ciudadanos presionemos por este cambio porque como bien decía Polo, pues a ellos no les conviene y si no hay nadie que los esté observando y les esté exigiendo, no lo van a hacer. Y que también los medios se han empezado a dar cuenta de esto, que ya no son lo que eran y que puede ser que estas benditas redes sociales y que este grupo, sobre todo de jóvenes que está presionando e informándose de otras maneras, pues deje de consumirlos. Y entonces pues ya no le van a ser útiles, pero ni al gobierno para pegarles ni para nada. Oigan, entramos a la última etapa, pero no queremos dejar de hablar de esta parte muy importante, que parece que ahí sí han tenido un acierto, por lo menos este equipo de transición, en el mensaje que se ha enviado, ya de otra manera serán las formas de implementarlo, pero de esta política de pacificación. Desde el principio fue una propuesta radicalmente distinta, se diferenció completamente de los... Bueno, no es cierto y no por el tema de fiscalía que sirva, yo creo que... Bueno, veamos... No le vamos matizando. Veamos, problematizando el problema, la cuestión de la pacificación en general y que tiene que ver también con la violencia contra la prensa, que también es algo que hemos tratado mucho en este programa y que es una de nuestras principales preocupaciones. ¿Qué mensaje, cómo vemos hacia el final del sexenio? Pongámonos hacia el 2024, todas estas propuestas, haciendo un poco de prospectiva, para realmente avanzar en una pacificación y en una disminución significativa de la violencia. ¿Se puede, al final del sexenio, tener resultados contundentes, un cambio radical? Como decía el filósofo de Güemes cuando le preguntaban, maestro, lloverá más tarde, mañana le digo. A ver, es muy complejo hacer una... sobre una cosa tan delicada como la violencia, hay que irse con pies de plomo, porque hay una parte de la violencia que tiene que ver con este contexto, esta coyuntura, es decir, se explica mucho por el desastre de gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hay otra parte de la violencia de México que en realidad es violencia no resuelta. O sea, si uno va a la Sierra de la Zongolica en Veracruz, la violencia caciquil tiene muchos años de existir, nunca se desmontó. Las disputas por las tierras en Oaxaca, la violencia entre comunidades, tiene otras explicaciones. La violencia asociada a los megaproyectos tiene muchos años de despojo. O sea, el Estado ha sido violento para construir presas. Hoy es la iniciativa privada, la violenta para construir presas. Es decir, no toda la violencia tiene que ver con los últimos 10 años. Y yo creo que hay que tener esa claridad. A mí me parece, y ahora sí le hago a la prospectiva, a mí me parece que una buena parte de la violencia social derivada por el vacío de Estado, o sea, es decir, hay partes huecas del territorio, yo creo que esa se corregirá. Yo sí creo que habrá, habrán mejores condiciones en muchas partes en donde la única figura de Estado que llega es la del policía con el toalete, ¿no? O sea, hay comunidades que aprenderán que la madera también sirve para construir pupitres, no solo para construir toaletes con los que te pegan. Y eso será un gran avance. No, yo sí creo que es muy complicado, ¿no? Que en seis años ya esperemos un cambio rotundo y que el crimen organizado deje de trabajar en ese país, ¿ok? O sea, sí va mucho más allá. Pero también creo que hay propuestas bien interesantes que tenemos que voltear a ver, ¿no? Entonces, pedir esto, que no dejemos que se pierdan y que además nos informemos sobre estas propuestas, que exijamos que las cosas cambien y que también ellos nos dieron la pauta para exigirles más, para poner la vara más alta, ¿no? Entonces, no dejar y levantar las manos como, bueno, ya ahora son gobiernos, seguro son muy buenos, este, que hay que dejarlos trabajar. Y Chell, nos quedan dos minutos y no me quiero ir sin que nos digas qué pasa con la Fiscalía que Sirva. ¿O qué no pasa? Exacto. Pues mira, este, Fiscalía que Sirva es un conjunto de organizaciones, académicos y personas preocupadas por la impunidad en este país, que tenemos más de dos años trabajando para que exista una Fiscalía autónoma e independiente, que no solo es un personaje que va a dirigir la Fiscalía, sino es toda una infraestructura, que ahorita es la Procuraduría General de la República, pero también las Procuradurías locales de los estados. Y lo que nosotros decimos es que ahí hay mucha clave de por qué tenemos que mejorar nuestra Fiscalía, porque de ahí es que si a ti te roban un celular, si a ti te asaltan. Si el gobierno te espía. Si el gobierno te espía, las cosas no funcionan, porque esta estructura no funciona. Entonces, la propuesta de Fiscalía es eso, no solo pongamos a una persona, porque además Fiscalía que sirva no está proponiendo nombres, que eso me interesa mucho que quede claro. Nosotros ponemos un perfil de una persona que sería la idónea para ese puesto, pero la Fiscalía incluye muchas otras cosas, no solo eso. Es una reforma a un artículo 102 de la Constitución que ayudaría a garantizar que este país baje los niveles de impunidad y de corrupción. Y justo el tema de este gobierno es en contra de la corrupción, entonces esperamos que se dialogue con Fiscalía que sirva, que el gobierno dialogue con Fiscalía que sirva y se logre poner en papel muchas de estas propuestas. No decimos que nuestra verdad es absoluta y única, al contrario. O sea, justo queremos platicarlo con ellos y trabajar en conjunto, porque al final queremos lo mismo, menos impunidad y menos corrupción en el país. Muy bien. Pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Echero Polo. Gracias. Felicidades. Señor subdirector. Señor subdirector. Otra vez. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenido a la auténtica Cuarta Transformación. Aquí estamos en el primer programa de la Cuarta Transformación. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.